Sabes, aún te recuerdo Me siento sola Porque te fuiste Quedé llorando Quedé muy triste Mi alma gemela Sin ti no vivo Regresa pronto Hoy te lo pido Vuelveme a amar Que es un martirio Si tú no estás Si tú no estás Es mi castigo Vuelveme a amar Regresa ahora Si tú no estás Si tú no estás Me matan las horas Al despertarme Me miro al espejo No puedo evitarlo De nuevo te pienso De nuevo te pienso Si tú no estás Si tú no estás Es mi castigo Vuelveme a amar Regresa ahora Regresa ahora Si tú no estás Si tú no estás Me matan las horas Regresa ahora Regresa ahora Regresa ahora